¿Qué tanto conocemos de nuestro ejército, de su historia, de su formación y de su transformación? Son muchas las etapas, sin embargo todas, absolutamente todas, nos hablan del ingreso de mexicanos comprometidos con el país, con su desarrollo, con la estabilidad, la gobernabilidad y obviamente la preservación de la paz y la seguridad nacional. Podríamos iniciar con las filas insurgentes, cuando las fuerzas militares se conformaron con base a la incorporación de voluntarios, pero el germen del ejército fueron los ocho sirvientes de Hidalgo, 70 presos liberados de la cárcel de Dolores, una compañía de dragones del regimiento de la reina, leales a Allende y unos centenares de campesinos, empleados y artesanos. El ejército insurgente se formó el 16 de septiembre de 1810 y fue encabezado por el cura de Dolores como generalísimo, por el capitán general Ignacio Allende y por el teniente general Mariano Abasolo. Tomada violentamente la ciudad de Guanajuato, las tropas de Hidalgo consiguen una costosa victoria en el Monte de las Cruces, donde arrebatan sus cañones a los realistas para finalmente ser derrotadas por el pequeño ejército realista en Aculco y más tarde en Puente de Calderón. A la hora de que se enfrenta este ejército insurgente, que es una masa tremenda de casi 100 mil hombres, contra un ejército pequeño, pero sumamente profesional, como es el ejército español, de alguna manera, pues sea fácilmente derrotado este ejército insurgente tan grande. ¿Por qué? Porque el ejército pequeño de los españoles va a poder evolucionar dentro del campo, mientras que los demás son hordas, son miles de personas las que están en el campo de batalla, por el lado de los insurgentes. Siguió el ejército trigarante, siendo este el primero del México independiente, y como resultado también de la fusión de las Fuerzas Armadas Realistas y los grupos guerrilleros insurgentes. Era el año de 1821, y únicamente quedaba el reducto insurgente de Vicente Guerrero en las montañas del sur. El virrey, Juan Ruiz de Apodaca, envió contra él al coronel José Gabriel de Armijo, quien fue reemplazado por el coronel Agustín de Inturbide, quien le pidió a Apodaca grandes derramas de oro para sofocar la rebelión. El 27 de septiembre, Inturbide entró triunfalmente a la Ciudad de México, encabezando al ejército trigarante. La entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México anuncia el final del dominio español y el nacimiento de la nueva nación. Casi en su mayoría es el propio ejército realista el que está entrando a la Ciudad de México con pequeños contingentes insurgentes. De ahí que podríamos decir que el ejército que hace la independencia propiamente es el propio ejército realista con un poco de apoyo del ejército insurgente. Se trataba del primer ejército más o menos organizados del México independiente, con un número aproximado de 16.000 hombres. Predominaba en él la vieja oficialidad colonial que se inclinaba por defender una política centralista. Se llegó así a la formación de los llamados ejércitos revolucionarios surgidos de la rebelión maderista de 1910. Se dio cauce para la rebelión de un gran número de estrategas sin formación castrense como fueron Francisco Villa, Álvaro Obregón y Emiliano Zapata. Al producirse el golpe de estado de Victoriano Huerta, muchos oficiales del ejército federal con alto espíritu de principios democráticos, se incorporaron a las fuerzas revolucionarias, mismas que al año y medio del cuartelazo vencieron al ejército federal y por medio de los tratados de Teoloyucan le obligaron a disolverse. Durante los primeros años de la revolución mexicana, los ejércitos federales sumaban apenas 50.000 hombres y los rebeldes unos 200.000 combatientes. Huerta, en teoría, podía movilizar 200.000 soldados y 50.000 milicianos rurales por las levas, pero fracasó y a la larga jamás contó con más de 125.000 soldados. Se llegó así al ejército constitucionalista, comandado por Venustiano Carranza y denominado así porque su objetivo y logro en el contexto de la revolución mexicana fue establecer en el país lo que finalmente devino en la Constitución de 1917. Sumaba a este ejército alrededor de 100.000 hombres. Pero ese desenlace fue momentáneo, dado que la lucha intestina prosiguió con periodos de paz más o menos prolongados hasta 1924. Esto es muy significativo porque explica de alguna manera la raíz del actual ejército mexicano y nos dice por qué el ejército mexicano hoy en día es un ejército popular. Por otra parte, ya no va a haber leva y como no hay leva, el ciudadano que conforme al ejército constitucionalista, posteriormente al ejército nacional o ejército mexicano, va a ser un ciudadano convencido, va a ser un soldado voluntario. Y el tercer punto es que este ejército constitucionalista va a retomar la tradición del ejército federal, pero a nivel de textos, a nivel de doctrina, va a retomar toda la doctrina del ejército federal, sus leyes, sus reglamentos, su doctrina, pero la va a adaptar al nuevo ejército constitucionalista y al paso del tiempo va a ir generando una doctrina propia. Se tuvo la pericia de vencer al ejército federal huertista en la Ciudad de México y disolverlo mediante la firma de los tratados de Teoloyucan el 13 de agosto de 1914. Dentro de la historia del ejército mexicano, no puede dejar de destacarse una batalla que hasta la fecha sigue siendo referente de nuestras fuerzas armadas. La primera batalla de Puebla, la del ejército liberal, que tuvo lugar el 5 de mayo de 1862, cerca de la ciudad de Puebla. Y la defensa del fuerte de Loreto y del fuerte de Guadalupe durante la invasión francesa de México fue una importante victoria mexicana con resonancia global, pues venció al ejército más experimentado y reputado de la época. Obviamente es por ello que se sigue conmemorando en nuestro país. A mediados del siglo pasado, el ejército mexicano implementó tres planes de estrategia denominados Plan DN-1, diseñado para enfrentar un país o fuerza extranjera enemiga que nos invadiera. Problema que si bien pudiera suscitarse, continúa siendo una remota posibilidad por ser México un país entregado a la paz, conforme a la doctrina Estrada de no intervención en asuntos de otros países y el principio de Benito Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El Plan DN-2, el combate a las fuerzas internas que socaven la estabilidad de las instituciones como en el momento actual, cuando se sostiene un combate frontal al narcotráfico, lo que ha aumentado drásticamente la presencia militar visible en varios estados del país al realizar labores policiales de forma rutinaria. Con el Plan DN-3, se atiende a la población civil en casos de desastres naturales, como los huracanes y terremotos. Con este programa, el ejército recobra todo lo que pierde con el segundo. Y es que el empleo del ejército en tareas policíacas se da en México debido a la corrupción en los cuerpos policíacos municipales y estatales. La fase de prevención se coordina con las autoridades civiles, en este caso de protección civil, para ver cuál es la zona de riesgo. Entonces, se dan pláticas a las personas civiles para que, en primera instancia, empiecen a evacuar la zona que ya está contemplada para un riesgo. Ya en la contingencia se presenta el fenómeno y nosotros realizamos todas aquellas actividades de auxilio, de rescate, de cuidar la vida principalmente de las personas y ayudarlos a cuidar sus bienes. En la siguiente última fase, se realizan todas aquellas actividades de recuperación en la cual, una vez que pasa el fenómeno, ayudamos a toda la comunidad, a todas las personas a restablecer sus condiciones de vida y situación normal. Si bien las tareas de rescate incluyen algunos casos de desastre internacional, como en los casos del huracán Katrina Nueva Orleans en 2005 y el terremoto de Haití en 2010, las muestras de agradecimiento locales son las que el personal militar recuerda especialmente. Los niños lo agradecen mucho, nos han dado cartas en la cual dice que gracias Ejército Mexicano por el apoyo que nos han brindado y eso es una motivación más para que nosotros sigamos adelante con la labor. El Ejército Mexicano, especialmente reconocido en el ámbito internacional por lo que concierne al Plan DN-13, ha sido aceptado por unanimidad de sus miembros para ser sede y ejercer la presidencia del trigésimo ciclo 2012-2013 de la Conferencia de Ejércitos Americanos, de la que es miembro desde 2001. El Ejército Mexicano, al tomar la presidencia, adquiere la importancia para dirigir los trabajos, para dirigir los consensos, a través de todos los eventos que son las conferencias, las reuniones, diferentes talleres, diferentes ejercicios, en los cuales se logran los consensos necesarios para desarrollar ciertas acciones que benefician a los países de los cuales pertenecen los ejércitos. No pasan desapercibidas otras etapas, situaciones en las cuales se han visto involucrados los miembros del Ejército en eventos como los sucedidos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Su intervención sigue presente y cada año, en esa misma fecha, se reviven los pormenores de los hechos registrados. Le dieron a soldados que en ese momento traspasaron el borde del edificio. Venían caminando los soldados así, los de atrás del edificio, y en el momento en que pasaron bajo el edificio se encontraron las balas que llegaban de arriba del batallón Olimpia y le empezaron a disparar al batallón Olimpia. El fuego nutrido duró más de una hora. La gente se dispersaba aterrorizada y el Ejército respondió dejando salir a los estudiantes de la plaza para evitar más muertes. Con el paso de los años, las investigaciones históricas han señalado a los más altos mandos civiles de aquella época como los responsables de los hechos lamentables del 2 de octubre. Por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Recientemente, en la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, también se vio involucrado el Ejército y hasta la fecha se mantienen en su entorno investigaciones abiertas. A nuestros muchachos se los entregaron a la delincuencia. A nosotros no nos interesa eso. Se lo llevaron los policías. Participaron militares. Hubo videos. Hubo fotografías. Operaron el C4. ¿Dónde están todas esas pruebas? ¿Dónde quedaron? El relato oficial del anterior gobierno fue que los jóvenes habían sido detenidos por policías locales corruptos y entregados al cartel Guerreros Unidos, que los mató e incineró en un basurero. Familiares y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demostraron que no pudo ser así. Según la Comisión por la Verdad, creada hace dos años por Andrés Manuel López Obrador, ya hay 80 detenidos en relación con el caso y 70 órdenes de captura contra agentes de distintos cuerpos policiales, militares, funcionarios y miembros del crimen organizado. Han sido presentadas en diversas ocasiones informaciones sobre ejecuciones y de ello se da cuenta en diferentes eventos registrados en varias entidades de la República. Algunos casos han alcanzado repercusión internacional y los expedientes no se cierran. Como sucede, lo tenemos como ejemplo, con la indígena violada y cuya acta de defunción pretendió señalar se debió a un mal gástrico su muerte. Tardó, pero llegó. A principios de junio, la justicia mexicana sentenció a dos militares a 19 años de prisión por la violación y tortura de Valentina Rosendo Cantú, ocurrida en 2002. Esta indígena del sureño Estado de Guerrero detalló las complicaciones que tuvo al denunciar lo ocurrido, como tener que aprender español para buscar justicia o enfrentar desconfianzas. Lo que el gobierno nunca me creyó, nunca, pues nunca me hizo pues caso de que yo fui agredida por los militares. Yo hoy en día lo que lo puedo decir a demostrar que siempre dije la verdad. En febrero de 2002, miembros del ejército desplegados en Guerrero para combatir la siembra de Amapola la interrogaron sobre el paradero de otra persona. Después de eso, la amenazaron, la golpearon y la violaron. Valentina Rosendo Cantú tenía entonces 17 años. Los abusos contra civiles por parte de las Fuerzas Armadas han aumentado en México con el despliegue del Ejército y la Marina Armada para realizar labores de seguridad. El papel de la justicia en este caso sienta un precedente relevante. Huyendo a la jueza que valientemente dictó una sentencia condenatoria en un país donde el Ministerio Público y los jueces cada vez tienen más miedo de exigir rendición de cuentas del Ejército. El fallo es importante para México donde más del 90% de los delitos quedan impunes y donde se registran cada vez más agresiones contra mujeres. Sin duda alguna la incursión del Ejército en el combate al narcotráfico le ha traído consecuencias. Generales conocidos por su larga trayectoria y comisionados para asuntos especiales fueron asesinados. Ejemplo de ellos son los generales Quiroz Hermosillo y Acosta Chaparro y sus asesinatos siguen sin ser debidamente aclarados. La guerra contra el narcotráfico emprendida oficialmente el 11 de diciembre de 2006 bajo el mandato del entonces presidente Felipe Calderón se implementó para combatir los altos índices de violencia y criminalidad. Las primeras acciones consistieron en elevar al doble el sueldo de los soldados de bajo rango soldados, cabos, sargentos además del despliegue de tropas de efectivos de la Policía Federal y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el estado más conflictivo de aquel entonces Michoacán provocando represalias por parte del cártel denominado La Familia Michoacana también hubo despliegue de tropas en los estados del norte del país como Tamaulipas Nuevo León Coahuila Durango Chihuahua Sinaloa Baja California asestando importantes golpes al narcotráfico y a la delincuencia organizada en operaciones en conjunto con la Policía Federal y la Secretaría de Marina dando como resultado la ruptura y confrontación entre los cárceles de la droga lo que hasta la fecha pues ha dado como resultado la detención o muerte de grandes capos de la droga uno de los detenidos célebre por cierto Joaquín Guzmán Loera está visto que cuando se han levantado denuncias graves en contra de militares no se llega a un final satisfactorio ni para la opinión pública ni para el mismo ejército se recuerda entonces al general Humberto Marínez y la falsa acusación hecha en París ligándolo con mafias lo cual fue aclarado posteriormente por ese mismo gobierno pero cuando el general ya había fallecido se dice que se suicidó pero también se dice que fue asesinado el tema de moda es la investigación hecha al general Salvador Cienfuegos ex secretario de la defensa nacional y por ende parte del equipo de asesores del actual titular el rumbo de este caso todavía es desconocido como también permanecen en secrecía las denuncias levantadas por supuestos actos de corrupción dentro de esas filas esta noticia verdaderamente llama poderosamente la atención razones de política exterior así han justificado la fiscalía estadounidense la retirada de cargos contra el general mexicano Salvador Cienfuegos ex secretario de defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el militar será repatriado a México para que la fiscalía de ese país se encargue de la investigación abierta contra él por narcotráfico y lavado de dinero Raúl Torres muy buenas tardes danos más detalles adelante lo arrestaron en Los Ángeles acusado de narcotráfico y lavado de dinero pero el general Salvador Cienfuegos volverá a México como un hombre libre yo te saludo desde la capital mexicana la juez Carol B. Amon de una corte federal en Estados Unidos en Nueva York aceptó que se desestimaran los cargos como lo solicitó la fiscalía aunque ellos aseguran tener evidencia de la complicidad del general con el capo llamado el H2 Juan Francisco Patrón del cártel de los hermanos Beltrán Leiva sin embargo la jueza aceptó el acuerdo de alto nivel entre el gobierno de México y de los Estados Unidos escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador no somos más que nadie pero tampoco somos menos que nadie según el gobierno de México cuando llegue el general aquí podría ser investigado y procesado pero lo que no se sabe aún es cuál fue el acuerdo según versiones periodísticas el canciller Marcelo Ebrard envió una queja al departamento de estado porque no se avisó a México sobre la investigación y el arresto la represalia pudo haber sido restringir a la DEA a la oficina antidrogas de los Estados Unidos en México aunque esto no fue confirmado escuchemos al canciller mexicano no es un acuerdo no es un acuerdo de impunidad porque Estados Unidos no lo aceptaría y nosotros menos otra versión es que el gobierno buscó proteger al ejército completo sin embargo también es una versión que no ha sido confirmada y sin embargo a las afueras de la corte en Nueva York hubo una protesta porque vivos se los llevaron y vivos los queremos son familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa protestaron por la liberación del general dicen que él dificultó la investigación por la desaparición de los jóvenes lo cierto es que dentro de pocos días la marina de los Estados Unidos lo traerá de regreso aquí será hombre libre y no se sabe si será investigado y procesado por las autoridades mexicanas sin embargo pese a toda clase de intentonas para desviar el sentimiento de solidaridad y simpatía del pueblo hacia las fuerzas armadas las acciones del ejército siguen presentes y ahora con mayor intensidad al darles encomiendas no vistas en el pasado inclusive se abrieron de lleno a la participación de las mujeres y las féminas son vistas ya con frecuencia y portando diversos grados una de ellas Marta Fernández es la primera general de brigada en activo ahí dentro de las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional en donde como puede verse pues se ampliaron y con un alto porcentaje los ingresos a las mujeres la escuela se abre en 1917 pero solamente es una escuela para hombres y hasta 75 se abre a la primera generación 63 se abre la primera generación de mujeres yo soy de la quinta generación para estudiar ya medicina son de los primeros internados mixtos a nivel de Latinoamérica ese esfuerzo ese esfuerzo rindió frutos ahora Marta Patricia Fernández Guzmán es la primera mujer con el grado de general de brigada en activo en el ejército también es la primera mujer que llega a la dirección de la ahora escuela de medicina militar y la primera comandante del centro militar de ciencias de la salud cuando yo llegué pues éramos muy pocas realmente entrábamos por una cuota o sea de 125 éramos 20 mujeres por ejemplo en mi caso nosotros nos graduamos 45 de los 45 somos 5 mujeres y 40 hombres su madre fue enfermera militar su padre oficial de sanidad ella nació en el hospital central militar estudió en escuelas de la zona de Lomas de Sotelo hasta que llegó a la entonces escuela médico militar aquí en el ejército yo creo que se han ocupado mucho nuestras autoridades de que tengamos su igualdad de oportunidades aquí realmente el trabajo es lo que cuenta y pues sí es difícil pero no es imposible casada y madre de dos hijos con estudios de maestría en ciencias de la comunicación su tiempo libre lo dedica a otra pasión la pintura en la que predominan los motivos médicos y militares la calidad del tiempo que le dediquemos a los hijos es lo importante muchos dicen no es que si está en el trabajo descuida a los hijos no eso no es cierto yo todavía llegaba del trabajo a hacer tarea con mis hijos y mis hijos tienen los dos son licenciados en comunicaciones los dos tienen maestra en ciencias de la comunicación como mujer reconoce y apoya las causas de las mujeres mexicanas inconformes con la inseguridad y la violencia pero como militar tiene la obligación de trabajar este 9 de marzo tengo la certificación de mi escuela el día 9, 10 y 11 y es un punto importante comprendo entiendo soy solidaria pero también entiendo que hay trabajos que no puedo delegar sea yo hombre o sea yo mujer hay trabajos prioritarios que exigen y que demandan mi presencia con especialización en embriología la general Fernández Guzmán fue fundadora de la clínica de especialidades médicas en Monterrey Nuevo León en donde en homenaje el auditorio lleva su nombre transcurren los años se pasa de un gobierno emanado de un partido político a otro o mejor dicho a otros sin embargo la lealtad del ejército mexicano hacia el pueblo permanece y da muestras de su gran firmeza